Devastada Verónica Castro, rompe el silencio. O sea, a mí de verdad me da interesante la lástima. Confesó que inició un proceso legal con las autoridades debido a unas acusaciones en su contra. Un equipo de abogados harán lo suyo, ¿no? Ya no tengo... Y que entonces podría parecer que ya les daba dinero para obtener algo a cambio. En las últimas semanas Verónica Castro ha estado en boca de todos luego de haber sido señalada de mantener mensajes íntimos con fanáticas menores de edad. Todo comenzó luego de que el periodista mexicano de espectáculos Jorge Carvajal realizara un video en el que detallaba la acusación hacia la actriz de telenovelas. Y desde ese entonces se avivó la polémica puesto a que todos los portales de comunicación quisieron verificar el escándalo con la mismísima Verónica. Así que la protagonista de Los ricos también lloran finalmente se atrevió a reaparecer y dar su versión de los hechos, desmintiendo todo aquello de lo que se le acusa. Esta chica que se nota, mi querida Verónica, que está manipulada por un ser... Fue durante el programa Ventaneando que Castro estuvo brindando una entrevista para dejar atrás toda esta polémica de una vez por todas. Y lejos de aclarar las dudas, la periodista Patti Chapoy solo se la pasó solapando a la famosa actriz. Es un plan urdido en tu contra, nada más para manchar tu reputación. En dicha charla que realizó por vía telefónica, la conocida madre de Cristian Castro comentó que ha conversado con varias jóvenes, pero que en todo momento sus padres han estado presentes. Dejando en claro entonces que ella nunca sostuvo mensajes íntimos con niñas menores de edad. Pero lo que más estuvo llamando la atención fue que la periodista que se había caracterizado por ser muy crítica y envalentonada con destellos de imparcialidad en el pasado, quedó en el olvido. Pues aseguran que en esta entrevista Patti Chapoy pareció más bien hacer una entrevista de defensa mediática porque no se encargó de criticar y señalar a Verónica Castro como lo hizo con Gloria Trevi, siendo incluso casos similares. Si quieren hablar, hablen correctamente o demanden o declaren o lo que quieran. Y es que hasta su discípulo Gustavo Adolfo Infante la estuvo criticando también, pues ahora muchos aseguran que Ventaneando, luego de esta entrevista exclusiva con Verónica Castro, debería más bien llamarse la lavadora, pues los comentaristas de Azteca únicamente se encargaron de lavar la imagen de esta actriz públicamente. Y por supuesto uno de los escándalos que más destacaron en las redes sociales fue el caso de la cantante Gloria Trevi, en el que Doña Patti Chapoy se encargó siempre de señalar y juzgar a la cantante por las jovencitas que manejaba junto a Sergio Andrade. Y es que recordemos que según Doña Patti Chapoy y los empleados de su programa, Gloria Trevi fue la encargada de enganchar a las jovencitas para que Sergio Andrade se pasara de listo con ellas. Y todo esto aparentemente según sus declaraciones ocurría bajo la supervisión de Gloria Trevi. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.